...alimentaria en Lima Metropolitana... Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un singular concurso de comedores populares de Lima Metropolitana en la zona sur se está desarrollando en el distrito de San Juan de Miraflores. Los ganadores de este concurso no solo van a recibir el premio Teresa Izquierdo, sino que van a tener su stand propio en la novena edición de la Feria de Mistura, que será del 5 al 13 de septiembre. Hoy en esta parte sur de Lima participan 52 comedores. Previo ya se eligió a los cuatro finalistas de la zona este y también a cuatro más de la zona norte. Hoy se van a elegir a los cuatro ganadores de la zona sur. Y en total los 12 finalistas van a estar el 27 de agosto, van a estar en la gran final, pero previamente ellos van a ser capacitados por un conocido instituto gastronómico del 24 al 26 para que puedan presentar sus platos. El concurso final ellos van a tener que presentar un plato de fondo, además de una entrada. Y todo se va a evaluar desde la preparación, los insumos y todo ello a cargo de un instituto gastronómico, además de representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que es el sector que promueve este concurso. El distrito tanto de San Juan como también de otros distritos que han venido acá a visitarnos, vecinos y amigos todos. En esta actividad, además de la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, el alcalde de San Juan de Miraflores, Javier Altamirano, y también la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante. Los comedores populares hoy van a presentar un plato de fondo que tiene como ingredientes los productos emblemáticos que ya también figuran en las bases del concurso, que son por ejemplo yuca, pescado, tarwi, quinoa, camote y tomate también. Bien, ya desde muy temprano han estado las madres de familia en este lugar, que es la Plaza de Armas del distrito de San Juan de Miraflores, y esta ceremonia se ha iniciado con las palabras del alcalde de Altamirano. Escuchemos lo que dice. Hicimos un bonito concurso y lo hicimos por unos cuantos años. Después ya Cali ya siguió con ese trabajo, pero realmente felicito que se haya continuado este gran trabajo con los comedores. Aquí en San Juan, Primera Dama, tenemos nosotros más de 300 comedores que ayudan y alimentan a una gran parte de la población. Madres que hacen, como usted sabe, a Donore, muchas veces madrugando, muchas veces levantándose temprano, levantándose temprano, les decía, trabajando duro para así satisfacer a todos los beneficiarios de sus comedores. Es por eso que saludo esta iniciativa del MIRIS que puedan tener, en honor también a una gran señora que fue la señora Teresa Izquierdo, una gran cocinera que trabajó muchos años también al servicio de la gastronomía del Perú, que ahora este gobierno ha de verdad reflotado tanto. Y qué más decirle, alegre y contento de que este concurso sea también en San Juan de Miraflores y desearle lógicamente la mayor de las suertes a todas las concursantes y con el respeto de las ganadoras también, espero que el premio se quede en San Juan de Miraflores. Muchas gracias a todos, bienvenidas a San Juan, tienen acá su casa, espero que no sea la última vez que puedan estar acá presentes. Muchas gracias y que Dios las bendiga. Gracias. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través del Programa de Complementación Alimentaria, autoriza el proceso de transferencia de recursos financieros a los gobiernos locales. Estos recursos permiten ejecutar procesos de compra de productos alimenticios, los mismos que son entregados a los usuarios del programa a través de los comedores populares a nivel nacional. Hace uso de la palabra la Ministra Paola Bustamante. Buenas noches, jurados de APEGA, estimados amigos de la prensa. Para nosotros es un gusto estar el día de hoy aquí compartiendo, como ya lo venimos haciendo, desde la semana pasada, con el lanzamiento de este proceso Camino Mixtura, como le llamamos con APEGA, para llegar al 5 de septiembre y compartir la alegría de que se reconozca durante todo este tiempo el trabajo de los comedores. Desde que comenzó el gobierno del presidente Humala, hemos venido trabajando de la mano desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social con cada una de las organizaciones sociales de base que juntas plantean temas, decidimos agendas y se va avanzando en un proceso continuo de fortalecimiento, de reconocimiento y hemos visto efectivamente que la contribución de las mujeres que hoy día están acá en representación de los más de 13.000 comedores a nivel nacional, que día a día, como se ha señalado, voluntariamente, con compromiso, con sabiduría, contribuyen a que las poblaciones que más lo necesitan tengan esa alimentación a través de un comedor popular. Ese reconocimiento lo damos desde que comenzó el gobierno y por eso trabajamos de la mano. El programa de complementación alimentaria ha sido fortalecido trabajando directamente con los comités de gestión, con las autoridades locales, porque el programa de complementación alimentaria es la suma de esfuerzos, con la autoridad local, con ustedes como protagonistas y sobre todo llevando efectivamente a quienes más lo necesitan. Hace más de un año, uno de los temas que conversábamos en las diferentes reuniones, y creo que es importante mencionarlo porque aquí hay un punto de cálida, es que las señoras de los comedores nos dijeron que era importante trabajar de la mano y es por eso que trabajamos con cálida un convenio y tenemos un acuerdo para que a cada comedor popular donde llegue el gas a través de cálida tengan su conexión gratuita. Y eso hoy es una realidad. Cada una de ustedes puede dar fe que ahí donde hay gas, gas natural, ustedes tienen su conexión gratuita. Y ese es un compromiso del gobierno del presidente Humala, dar gas y gas barato a quienes más lo necesitan. Y en los comedores están recibiendo su conexión y el gas. Gracias al gas que ustedes están recibiendo, nos contaron también que estaban ahorrando más o menos 150 soles al mes. Por lo tanto, comenzamos a trabajar con educación financiera para que utilicen ese ahorro, armen sus presupuestos y se planteen metas. Y hoy día podemos decir que muchos de los comedores que han recibido, más de 3.000 comedores, las presidentas, sus procesos de educación financiera tienen sus metas. Han planteado comprarse congeladoras, mejorar su infraestructura, pintar su local, brindar un mejor servicio. Y por qué no decirlo, emprender de repente algún pequeño negocio. Asimismo, producto de estos emprendimientos, es que el presidente Humala, como se ha señalado el año pasado, en la inauguración de Mistura, le plantea y le pide a Pega que para este año los comedores entren a Mistura. Y por eso hemos trabajado duro todo este último año para que esto sea una realidad. 136 comedores se inscribieron para presentarse en este concurso. A Pega nos dice, tenemos dos vías para trabajar juntos. Uno, a través del premio Teresa Izquierdo. Como un reconocimiento al trabajo, queridas señoras, de todos los esfuerzos. Y los más de 30 años brindando su sazón a quienes más lo necesitan. Y ahora todo el mundo va a poder degustar, va a poder disfrutar de eso que ustedes nos dan cada día. Una alimentación saludable, nutritiva y riquísima. Entonces, con el premio Teresa Izquierdo, en estas tres jornadas que tenemos, viernes 14, lunes, martes, tres días de preselección, quedarán 12 semifinalistas. Que el 27 de este mes nuevamente se van a reunir para avanzar, para ver quiénes llegan y quiénes son las tres que llegan a Teresa Izquierdo el 5 de septiembre. Y agradecer a Pega, y hoy día están aquí los chefs de Pega, pido un fuerte aplauso para ellos que nos están acompañando durante este tiempo y nos van a seguir acompañando hasta el 5 de septiembre. Porque es un trabajo de la mano. Pero además, los comedores van a tener su stand en Mistura. Todos vamos a poder disfrutar de la comida de los comedores en Mistura. Así que aprovecho también para invitar a todos, para que no solamente nos acompañen hoy, nos acompañen el 27, sino en Mistura, en los stands, en el stand de los comedores populares, para que todos podamos disfrutar de los riquísimos platillos con productos oriundos de nuestro país que vamos a compartir. Muchas gracias. Para nosotras, todas ustedes son ganadoras, porque todos los días nos demuestran ese coraje, esa fortaleza y sobre todo ese compromiso social. Aprendemos todos los días de ustedes y les damos gracias por eso. Y aquí tenemos a las 8 que ya avanzaron, que son las semifinalistas. Hoy día vamos a tener a 4 más para llegar rumbo y seguir caminando a Mistura con las 12 semifinalistas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Es importante mencionar que este concurso se da después que en la inauguración de Mistura, en el 2014, el presidente Ollenta Humala le pidió a la Sociedad Peruana de Gastronomía, Apega, que los comedores también participen en Mistura de este año. Ahora las palabras de la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia. Ahora vamos a pasar por todos lados a comer. Justo hemos venido a la hora de almuerzo, como para comer un poquito y degustar los platos. Hemos visto que han venido de muchos lugares de Lima. He visto de Chorrillos, he visto de muchos lugares, no solamente de San Juan, de Lurín, de Pucuzana, de Carabahillo, de muchos lugares. Vía El Salvador, San Juan de Lurín, de todos lados. Les agradezco de verdad por este empeño que están poniendo al concurso, porque sabemos el gran esfuerzo que han tenido por décadas, por décadas que ustedes con sus manos nos alimentan, nos han alimentado en periodos difíciles. Para el país se han levantado las organizaciones de mujeres, han mostrado su liderazgo en la organización social y ahora están demostrando también que unidas podemos llegar más lejos, podemos estar en mistura, podemos con este empeño conjunto entre gobierno nacional, gobierno local y ustedes organizadamente, estar en una feria de carácter internacional, posicionar a nuestros comedores con su gran aprendizaje, conocimiento de nuestra comida, estar presentes en mistura. Esto quiere decir que hemos estado trabajando conjuntamente con el valor de la comida peruana, con ese valor que ustedes, solamente ustedes pueden darle, un valor de organización de la mujer peruana, de esas manos peruanas que nos recuerdan a nuestras madres, que cada día nos sacan adelante, aunque sea sacándose el pan de su propia boca. A ellas, ustedes nos recuerdan, a nuestras madres que luchan cada día, que luchan cada día porque el Perú pues todavía está fragmentado y este gobierno de la inclusión social, cada día lucha porque todos los peruanos podamos estar en las mismas condiciones, que la brecha de desigualdad se achique, que el peruano que nazca en Piura, en Loreto, en Puno, en Lima, pueda tener las mismas condiciones, las mismas oportunidades de vida. Por eso, nosotros le ponemos mucho empeño a estos programas sociales que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Porque ahí queremos incidir en que nuestros peruanos, aún cuando hayan nacido en diferentes zonas, cuando tengan diferente situación económica, por ejemplo, puedan tener una buena educación, una buena salud, tener la oportunidad de estudiar en una universidad de calidad y de prestigio, si son capaces de entrar a competir con igualdad de condiciones. A esos chicos que tienen las condiciones para competir, darles la oportunidad de estudiar en un colegio de alto rendimiento o de entrar a una beca 18. O quizá con ustedes esforzándose, llegar a tener una muy buena educación. Pero eso no es posible sin la base de las madres, sin la base del hogar. Y esa base la constituyen ustedes, porque ustedes nos dieron el ejemplo en las peores épocas que pasamos en el Perú. Ustedes son el ejemplo de la madre peruana. Para nosotros, como gobierno, como apoyo del presidente, ahora que están de moda las agendas, siempre van a estar en nuestra agenda. Siempre van a estar en nuestra agenda. Queremos decirles que nos honra acompañarlas en su proceso de crecimiento. Porque hemos visto muchas veces cómo se han manejado con los comedores populares o con las organizaciones sociales de base en épocas pasadas. Ahora les estamos dando mejoramiento de sus cocinas. Ahora les estamos dando conexiones de gas gratuitas. Les estamos dando utensilios para que puedan mejorar sus servicios. Capacitación en inclusión financiera, para que puedan mejorar en sus presupuestos, en que puedan quizá hacer nuevos emprendimientos. Un restaurancito por aquí, otro emprendimiento por allá, para las socias. Porque queremos empoderarlas, no solamente como mujeres, sino como organización de mujeres. Eso es lo que queremos. Para ustedes. Ustedes son nuestras socias. Y son nuestras socias en el sentido de la inclusión y también del desarrollo de nuestro país. Por eso son muy importantes. Porque ese tejido social que han trabajado por años, ahora debe servirle al país para seguir creciendo. Porque el impulso que ustedes le han puesto tiene historia, tiene valor, tiene empeño. Y por qué no sentirse conmovido por todas esas historias que cada vez que me encuentro con una de ustedes que ha pasado por penurias, por dificultades ante la vida, me cuentan. Pero están aquí. Están aquí presentando sus propuestas y saliendo adelante. Quiero agradecer francamente a nuestros amigos de Apega, acá está el jurado, pero también a sus directivos, porque están sumando esfuerzos con nosotros para que nuestras chicas de los comedores puedan desarrollarse más y más. Como cocineras que son como humanas, mujeres, trabajadoras, madres como organización. Gracias por estar aquí. Gracias por darles esta oportunidad a la mujer y a la madre peruana. Y ahora sí, vamos a probar los platos. Muchas gracias. Palabras entonces de la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, en este concurso de comedores populares de Lima Metropolitana, hoy en la zona sur. En total habrá 12 finalistas, de los cuales solo 3 los ganadores van a ir a mistura con un stand propio. Los comedores populares constituyen un espacio donde las mujeres se organizan para trabajar en un esquema integrado basado en la ayuda mutua y también la solidaridad, a fin de mejorar la calidad de vida de ellas mismas y por supuesto de sus familias. Las organizaciones de las mujeres en los comedores populares se constituyen también en un capital social sumamente valioso y también en aliadas estratégicas del Estado, como lo ha señalado tanto la ministra Paula Bustamante como la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia. ¿Por qué? Pues fortalecen las redes locales de apoyo social en las zonas más vulnerables del país y contribuyen al desarrollo de las comunidades en las que se encuentran. En ese sentido, ha dicho la ministra Paula Bustamante que su sector ha venido llevando a cabo un conjunto de acciones con el fin de que las madres líderes desarrollen nuevos roles en su comunidad, generen nuevas iniciativas de emprendimiento y también incrementen sus ingresos, así como los del comedor, del cual son parte. Con ello, se busca que, en última instancia, las madres partícipes de los comedores populares sean artífices también de su propio desarrollo humano. Finalmente, entonces, los comedores populares van a estar presentes en Mistura, del 5 al 13 de septiembre, un anhelo que dio a conocer el presidente de la República el año pasado y le pidió a la Sociedad Peruana de Gastronomía Apega que para este año los comedores también estén en Mistura. Es así que se suscribió un convenio el 10 de diciembre del año anterior para establecer los lineamientos de cooperación y colaboración para desarrollar acciones que mejoren la calidad de vida de la población en situación de pobreza y también puedan estar presentes en Mistura este año. Los ganadores no solo van a ir a Mistura, sino también van a recibir el premio Teresa Izquierdo que busca homenajear a mujeres como la recordada cocinera, que son ejemplos de esfuerzo y dedicación y que además utilizan su cocina como herramienta primordial para sacar adelante a sus familias. La ministra Paula Bustamante con la Primera Dama de la Nación continúan recorriendo estas mesas donde están los platos que hoy participan de este concurso de comedores populares. Vamos a regresar más adelante con eventuales declaraciones de la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia. Continúe con la programación de TV Perú. Adelante. Adelante.